El momento, otro momento de esta comparecencia de Rocío Nález que creemos es importante rescatar para ustedes, y ya lo comentamos, Toño, vea cómo también, también se lleva su respuesta Xochitl Gálvez en la comparecencia de la secretaria de Energía. ¿Cómo es este proceso de ejecución acelerada? ¿Cómo a nivel mundial dos bocas este ejemplo en la construcción y en la aplicación? ¿Y cómo en el Consejo de Pemex hemos propuesto y se ha aprobado los diferentes montos? ¿Y cómo nos hemos ahorrado recursos y tiempo? Yo también digo que esto no es personal, senadora, y yo no acepto el tema de ineptitud ni bandidos. Ineptitud porque más de 35 mil trabajadores mexicanos están construyendo esta magna obra. Son de lo más eficientes, son de lo más leales y trabajadores, y sobre todo con un sentido de pertenencia. Trabajadores de las 32 entidades, ahí están, y trabajan las 24 horas. ¿Bandidos? Pues aquí traigo una lista que le voy a pedir aquí a la senadora Abreu que se las haga llegar, de las 50 auditorías internas que les han hecho al proyecto. 18 auditorías que se hicieron del órgano interno de control de Pemex, 26 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, y 6 auditorías externas de KPMG, que es una auditoría, pues que le audita Pemex a CFE y a muchas empresas. En estas 50 auditorías no ha habido una sola observación de daño patrimonial, y las observaciones administrativas se han ido solventando ante este mundo de trabajo que se tiene. Bueno, pues creo que Toño, con justa razón, hoy no veo a los panistas muy alebrestados, diciéndole, pusimos una tunda a Rocío Nale, o sacando videítos sobre la comparecencia de la secretaria de Energía. Creo que con gran firmeza Rocío Nale hace una defensa importante de una de las obras más, de las obras principales del gobierno de la Cuarta Transformación, como lo es la refinería de Dos Bocas. Y bueno, ya escuchábamos cómo le pone una chinga a Julen Rementería, cuando ustedes tuvieron excesos por el petróleo, no le apostaron a la infraestructura. Ah, creo que hicieron una barda, dice, la barda tan famosa esta de una refinería que nunca se construyó por allá en Hidalgo en tiempos de Felipe Calderón. Bien por Rocío Nale, Toño. Sí, Vicente, creo que los panistas en estos momentos están lamiendo las heridas por su defendido todavía, este exalcalde y exdiputado del PAN, con el nombre más, de mayor alto pedorraje que existe, ¿no? Christian von Rufig, ¿no? Así, este cuate. Se están lamiendo las heridas, están tratando de reorganizarse ante, pues, cómo han sido exhibidos en todas partes. Entonces, ellos utilizan claramente las redes sociales para inflar, para darle, por ejemplo, a Xochitl Galvez, quien, ella lo dice, yo solamente la estoy citando, dice tener ovarios tamaño, doctor Honja, revísese, por favor, Xochitl, eso puede ser grave para su salud. Siempre están inflando las declaraciones de Xochitl Galvez o las declaraciones de Kenia López Rabadán o de Lili Tellez o del senador Longaniza, declaraciones que son siempre o casi siempre mentiras o exageraciones. Hoy creo que el panismo es a la peor generación del PAN, Vicente, y público consentidor. Está tratando de reagruparse ante la exhibida que les han dado desde esta intentona de golpe de Estado en redes sociales. Lo que pasó con este exalcalde de la Benito Juárez y diputado panista hoy en fuga, Christian von Rufig, ¿no? Y, pues, lo que ocurre con, con, como, como los exhiben precisamente en estas comparecencias del Senado. Es que, de verdad, no dan una, no dan una, Vicente, ¿cuándo va a poder ganar Marco Cortés? ¿Cuándo va a poder llegar Marco Cortés a su casa y decirle a su esposa, lo logramos hoy, cariño, lo logramos hoy? Yo creo que, yo creo que eso no va a pasar.